¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a Luna Vlog. El día de hoy les cuento que voy a probar este tinte de Palette, que es tintes de color de Fantasía. Por acá le voy a dejar una fotito donde yo me pinté el cabello antes de un color fuchsia. He utilizado productos de Sally Beauty, que los tintes de Fantasía son muy buenos, pero es la primera vez que voy a utilizar uno de la marca Palette. He visto algunos reviews, hay una chica que dice que no es bueno, no lo terminé de escuchar. ¿Por qué? Porque sinceramente quería dar mi opinión personal, entonces decidí probarlo y compartirlo con ustedes. Primero, vamos a ver qué viene dentro de esta cajita. Bueno, la imagen se ve, como ustedes ven, hermosa, bastante llamativa. La chica tiene un cabello así como el mío, maravilloso. A ver chicas. Bueno, miren, dentro de la cajita vienen estos dos H que dicen tratamiento de cuidado y brillo. Viene este tubo que es la crema colorante y aparte vienen sus guantecitos. Nada más, eso es todo lo que viene en la cajita. ¿Cuánto me ha costado esto? 14 soles 50. O sea, yo pienso que es un precio bastante accesible porque cuando yo he conseguido mis tintes en Sally Beauty, cada tinta me estaba costando 18 soles, pero no vienen con oxigenta, no vienen absolutamente con nada, pero esos sí son muy buenos. Eso sí los puedo recomendar, puedo dar fe de ello. Bueno, ahora, las instrucciones vienen acá dentro en la cajita, así que tengo que desarmar la cajita. Voy a leer las instrucciones y de ahí regreso para poder explicarles cómo es la aplicación. Bueno, chicas, en primer lugar les voy a dejar por aquí el enlace del video anterior donde les muestro cómo utilizar esta cajita de decoloración que tiene Palet. Exactamente no me acuerdo ahorita el nombre, pero acá arribita les voy a dejar el videíto para que también se puedan decolorar el cabello como lo hice yo. Bueno, eso me lo hice ayer. El día de hoy recién me lo voy a tiñir. Como ya les mostré, ya saben lo que viene en la cajita. Ahora ya me leí todas las instrucciones, estoy empapada, así que vamos al pintado. Como siempre, no se olviden, antes de todo, ponerse así un polito viejo, ¿no? Para que puedan pintarse el cabello y no se manche. Y aparte de eso, utilizar una bolsita como capita porque ustedes saben que el tinte siempre deja manchas y no queremos que la piel se quede muy manchada, digamos así, ¿no? Entonces yo me pongo mi capita acá, como para estar así como súper chica. Y ya está. Bueno, les cuento rapidito lo que dicen las instrucciones. Si ustedes quieren tener un color súper intenso, o sea, yo imagino que sí, para que supuestamente salga como la caja, dice que te lo apliques directamente. Si deseas tener un color un poquito menos intenso, o sea, un poquito más bajo, o algo así como estas variaciones que te muestra acá, lógicamente que tienes que tener el color, este, la decoloración en grados diferentes para que el efecto sea distinto, ¿no? Como ustedes pueden ver, mi decoloración no es tan alta, así que yo no creo que tampoco me quede así súper violetita como yo quisiera, pero espero que me quede, este, al menos violeta, que se note, se note el color. Bueno, en mi caso, como les dije, si ustedes quieren bajarle un poco la intensidad, pueden, en este caso, mezclar lo que es el tratamiento de cuidado y brillo, ¿no? Junto con el tinte para que se lo puedan aplicar. Yo lo voy a hacer de esta manera, voy a aplicar la mitad de esto, mezclándolo con esto, para poder pintarme. Bueno, voy a mezclarlo y regreso. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas, ya está el tinte preparado. Ahora sí voy a comenzar a aplicarlo. Voy a comenzar por todo, extendiéndolo por todos mis mechones. Entonces, creo que lo voy a extender con la mano porque es mucho más cómodo que con la brochita. Si fuera para hacerlo en otra persona, creo que sería más cómodo para mí con la brochita que con la mano. Ahí, miren. Esperemos que coja el color. Yo espero que sí, porque con las tintas de Sally Beauty, al menos tenía un tono similar de decoloración antes a este que tengo ahora. Y me agarraban, por ejemplo, los tonos rojizos, naranjas, ¿no? Que son este, combinables con el tono de cabello que tengo ahora decolorado, ¿no? Así que vamos a probar con este violetita. ¿Qué tal queda? No quiero que me lo vuelva blanco, quiero que me lo vuelva violeta. Así que me voy a echar bastante, porque, como pueden ver, parece que no tuviera mucho cabello. O sea, súper regalito mi cabello, entonces, tengo bastante por cubrir. Todo, todo. Listo, chicas, ya terminé de teñirme el cabello. Ya me apliqué toda la zona de abajo donde había hecho la decoloración. Lo que me sobró, me lo apliqué en la parte de arriba. Como ustedes han visto, ya tenía un color, este, rubio, castaño, así más o menos. Entonces, imagino que este tono va a oscurecer un poquito el color de mi cabello. Tenemos que dejarlo por 15 minutos y de ahí enjuagarlo. Vamos a ver, voy a cruzar los dedos, espero que me agarre, este, el color o al menos que tenga reflejos morados, porque si no me voy a sentir muy desilusionada. Bueno, chicas, vamos a esperar 15 minutos. Si es posible, lo voy a dejar hasta 20 para que me coja bien el color. Y de ahí les enseño el look. Bueno, chicas, nos vemos. ¡Listo, chicas! Ya me sequé el cabello y así es como quedó. ¡Tatán! Bueno, chicas, les tengo que decir la verdad, sinceramente, no ha quedado como el color que ustedes pueden ver en la caja. Esto de acá, no sé, se ve rojo. Miren, esta es la parte donde me decolore y miren qué tono me ha quedado. Acá todavía sigue mojado porque todo el cabello no me lo pude secar. Miren, ahí está bien, pero ahí me he secado algunas partes y este color es el que me ha quedado. O sea, nada lila, sinceramente, eso parece más bien rojizo. Parece que me hubiera comprado tinte rojizo y se ha pigmentado de ese color. No me siento mal porque al menos ha quedado mi cabello de colores, se podría decir. Acá está, se puede ver porque, mira, he preferido eso a que simplemente no quedara con ningún tipo de pigmentación. El resultado acá arriba sí me ha gustado, como yo antes tenía la pigmentación rubia que me había puesto y quedaba mi cabello un poco castañito. Me gusta cómo ha quedado ese rojito que le da ese brillito medio cereza. Eso sí me ha encantado. Un detalle que no me ha gustado de este tinte es que en algunas zonas, no sé si se verá ahí, me ha dejado la piel con manchas, ahí está, con manchas de tinte, miren. O sea, a diferencia de otros tintes de fantasía que he utilizado, me lo enjuago totalmente y de ahí las manchas se quitan. Pero en este tinte no ha dejado algunas manchitas para acá. No me ha irritado para nada el cuero cabelludo ni nada de eso. Sinceramente, al menos estoy feliz con el resultado de que haya agarrado el color, aunque no sea el tono. O sea, les recomiendo que si ustedes quieren utilizar este tipo de productos, tendrían que tener una decoloración más alta, porque como la mía, ustedes han visto que era media amarillenta. Les voy a poner una fotito del antes y del después de cómo ha quedado para que se puedan dar cuenta. Entonces yo pienso que se debe tener una pigmentación casi blanquecina para que de repente encoja el color que está acá en la caja, ¿no? Pero sinceramente, este color no está mi cabello. Bueno, chicas, ahora, eso sí, un truquito que les quiero dar es que yo después de que me he enjuagado el cabello, en vez de echarme acondicionador, me compré yo esta cremita de acá, que es una mascarilla de reconstrucción para los cabellos maltratados por la decoloración que me he hecho, más la tinturación y todo eso. Tengo miedo de que mi cabello se maltrate. Este de acá es de un minuto de dos. En otro videíto les estaré comentando qué tal me ha ido con esto, porque recién hoy día es el primer uso que le he dado, pero al menos ha dejado mi cabellito hidratado, las puntas hidratadas. Hoy también como cabeza de león, porque sinceramente no le he secado con secadora para evitar el calor, sino me he puesto el ventilador y he empezado a secar mi cabello para que esto de acá no se quiebre, no se dañe más, ni se maltrate, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, chicas, espero que este tutorial les haya servido. Como les digo, de este producto, del 1 al 10, le daría sinceramente un 5, porque no cubre todas mis expectativas, no las que yo tenía. Para ello sería mejor un tinta de Sally Beauty. Por ejemplo, como les dije anteriormente, por ahí les dejaré la fotito donde yo he tenido otro color y realmente sí te agarra el tono hasta cierto punto de acuerdo a la decoloración de tu cabello, pero es mucho mejor que este. Pero como les digo, el resultado no me puedo quejar, me siento bien, me ha quedado colorido, tengo un nuevo look, así que por esa parte estoy feliz. Bueno, chicas, no se olviden de darnos muchos likes, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta otro próximo tutorial. Bye!